bl ul 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 Me siento como pan quemado. Es que ayer tuvimos la idea de bajar los rápidos del río sobre un colchón de aire. Fue bien divertido y algunas veces estábamos a punto de morir, pero el peor de todo es que el sol nos comió la espalda. 100%. Me duele. Adley, ¿me puedes ayudar? Es que necesito ese en mi espalda, ¿sí? Gracias. Adley me va a ayudar porque mi espalda está bien quemado. Ya voy a morir. Jenny, necesito ayuda. Necesito ayuda, es que quiero ese en mi espalda y Adley me va a ayudar. Cuidado, hija. Look at Daddy's back. Oh. No. Rub it around. Rub it around. Oh. Good job. Rub it in. Gracias, Adley. Look at that sunburn. Look at that sunburn. Good job, miss. I think I got it the worst of it. Sean is just being a baby. My legs got so fried. Like, look at that. Oh. Way redder than Sean's back. Uh, no. Yes. Look. Jenny es una niña. Él va a ayudar. Aw. Bien hecho, Adley. De verdad, Adley es muy inteligente. Él siempre sabe lo que vamos a hacer. Siempre. Oh, y esos zapatos son nuevos. Los primeros zapatos de Adley porque ya puedes caminar. ¿Verdad? Sí. Sí. Adley es muy inteligente. Oh, that's pretty cool. Adley, do you want some? Yummy. Adley, do more. More. Show more. ¡Muy bien! Ella está enseñando tu lenguaje de más. Instead de crecer, es helping. Adley, More, More, There you go, there's more. Proud mom. ¡Muy bien! Planos con piernas, Probably a 2 de 10, ¿verdad? Here, hold the bag. Let's go give it to chicken. Yep, let's go, come on. Come on, down here, don't eat it, come on. Chicken, here's a bag, here's your doughnuts. Thank you, Adley. Okay, that was fun. Happy birthday, we wish you. We are here. It's the birthday of Micah and he bought a car. I want to see the car. Let's go. There it is. This car is 10 to 10. Wait. Wait. I don't want to die. Let's go. I'm here. This night we are going to the baseball sport. Adley is excited. Jenny. Very excited. I love baseball. I used to play softball. I used to play college ball for Reuben State. Okay, so I love baseball. I love watching baseball. I'm not a fan of watching it on TV, but watching it in real life is pretty awesome. Mm-hmm. Last time we were here I caught a flippin' foul ball, yo. And this is the first time Adley has seen baseball. The first time. The first time. Let's see if he likes it. 21. We have a surprise inside. Some people haven't seen it for a long time. We found chicken. And the Stephen. Oh boy. What are you eating? Good. Good food. You have a really good view. Are you even watching the game? Of course. We have pretty cool seats. Look at this. Good Travel. Oh yes. I don't know why, but look at this full-time country. Él vive, no está muerto. Felicidades. ¿Qué sabes de béisbol? Hay mucho jugo, jugo y a veces, y a veces. Es bastante interesante. ¡Veo una abeja! Adley, hay una abeja ahí. Oh, wow. Ok, creo que lo tengo. ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? Awww. Eso es el vlog de hoy. Bien divertido, gracias. Vimos la abeja. Un día pero perfecto. El mejor día de todos. Ya. Ya. That's that. Love you guys. See you tomorrow. no no no. Adiós. Hasla estrenada. No es de Perot. No 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 no. 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 Nos vemos las aleaciones.